De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con una amiga del alma Se ve que no te importa nada Tendría que llorar por ti Y me río como loca Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como loca Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti De una manera cómica Te has cortado conmigo Te has cortado conmigo Yo no lo esperaba Yo no lo esperaba Se ve que soy muy tonta La vida, me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río, me río Gracias por ver el video.